Buenas, buenas, bienvenidos a todos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a ver qué está pasando con YPF. ¡Comencemos! Bien, ¿qué es lo que está pasando con YPF? El Merval entero sufrió pérdidas y las está sufriendo por tema de reestructuración, por tema de que no hay un plan económico certero, hay un montón de factores. Pero están afectando a todas las acciones del Merval. Incluyéndola a YPF. Todas, Grupo Financiero Galicia, Superbiel, todas las que se les ocurran están sufriendo pérdidas en estos momentos. YPF particularmente era de las que más caídas estaba sufriendo. Este jueves presentó balances. La pérdida fue mayor a 33 millones de pesos argentinos. Una verdadera locura. Se dice que la pérdida más que nada fue por tema del Estado, que estaba interviniendo, haciendo que congelen el precio de la nafta. Eso afectó mucho a YPF, ya que el tipo de cambio subió y el Estado, para que no repercuta en la sociedad, lo que hizo fue congelar las naftas. Esto generó una pérdida muy grande para la petrolera. Y a todo esto le tenemos que sumar el coronavirus, que no solo viene afectando a YPF, viene afectando a todas las acciones, tanto del Merval como del mundo, haciendo que tengan caídas históricas. O sea, se juntó una pelota enorme, haciendo que pase lo que está pasando con YPF, como vamos a ver a continuación. Tenemos a YPF no en mínimo anterior, ni en mínimo no sé qué. Tenemos a YPF en mínimo histórico, desde 1992, que no está en un mínimo así. Tenemos a YPF en dólares en 7 dólares con 30. Y los que operen en el mercado argentino, la tenemos casi a 600 pesos. La tuvimos más barata, tienen razón, la tuvimos a 500 pesos hace no mucho. Pero si la vemos en dólares, estamos en el mínimo histórico. Es el mínimo más mínimo de la historia. Algunos datos que pude sacar. Hoy por la tarde estuve viendo un webcast de los inversores de YPF, los más grandes inversores, que ellos dijeron que aceptaban estas pérdidas cortoplacistas. Dijeron que aceptaban las pérdidas de corto plazo, para no perjudicar a un plan a largo plazo. Esperaban que este primer semestre del año 2020 sea malo, tirando a regular. Esperan una gran mejora en el segundo semestre de este año, y esperan un muy buen año para la petrolera en 2021. Esto estamos hablando de los inversores más grandes que tiene YPF. Pero bueno, acá está la gran pregunta que me está haciendo todo el mundo. ¿Compro YPF? ¿No compro YPF? ¿Compré YPF? ¿La mantengo? ¿La vendo? ¿Pongo stop loss? ¿No pongo stop loss? ¿Qué hago? ¿Respuesta? Esta es mi opinión. Yo creo que YPF es una empresa buy and hold. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué significa esto? Buy and hold. Buy and hold es comprar y guardar. Comprar para largo plazo. Yo creo que YPF no es una empresa para tradear, es una empresa para comprar hoy y vender de acá a un mediano o un largo plazo y esperar una recuperación. Yo personalmente confío en una mega recuperación de YPF, no te digo en un mediano plazo, yo cuando hablo de mediano plazo hablo aproximadamente en 6 meses, sino más a largo plazo, ya a partir de un año, un año y medio, yo creo que a YPF va a pegar una remontada que se van a querer matar varios. Entonces mi consejo, para los más conservadores traten de mirarlo de afuera. Yo sé que varios lo están mirando de adentro lastimosamente, pero bueno, los que están mirando desde adentro tienen dos opciones. Vender con pérdidas, no lo recomiendo. Segunda opción, recomprar. De a poquito van recomprando, recomprando, recomprando a la espera de una recuperación. Ese es mi mejor consejo en estos momentos. Pero olvídense de ver a YPF en 10 dólares, por lo menos 10, 11, 12 dólares, por lo menos de acá a mitad de año. Olvídense, no hay chance. Nada más por mi parte, espero que dejen sus comentarios acá abajo. Me gusta cuando se arman los debates. Hay distintas personas que comentan su punto de vista y se arman debates muy interesantes. Está copado que los hagan. Nada más que eso, acá estamos en mi canal, 700 y pico suscriptores. Muy copado todo lo que están comentando. Súbanme tanto en Instagram como en Telegram. En Telegram estoy subiendo todas las alertas, novedades del mercado, índice futuro, subo todo por Telegram. Y Instagram más que nada encuestas, escucho sus opiniones, mensajes, todo lo que es, digamos, interacción con ustedes, lo hacemos más por Instagram. Nada más, este era un video express, no les quiero robar más tiempo. Que tengan un muy buen domingo y nos estamos viendo ya el martes. Un saludo para todos. Chau, chau. Chau.